Malagón celebra la octava del Corpus Christi. De nuevo, las calles de Malagón se llenaron de las coloridas alfombras de cerrín y sal en el domingo siguiente a la fiesta principal del Corpus, gracias a la participación de las distintas hermandades, cofradías y voluntarios, que desde la tarde del sábado se encargaron de realizar los alegres diseños que acompañaron a la procesión. Creo que es una tradición que no se debe de perder y las hermandades estamos para eso, para ayudar al pueblo, para que se realce. Previamente a la procesión con el Santísimo por las calles de Malagón, se celebró la Eucaristía de la octava del Corpus, participando, como es tradicional, los niños que hicieron su primera comunión este año junto a las cofradías, hermandades y autoridades de la localidad. Además de las alfombras, el recorrido tiene distintos altares, donde el sacerdote paraba para hacer una plegaria. Todo ello realizado gracias a los vecinos voluntarios que hacen posible toda la preparación. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han colaborado y que han hecho posible este arte efímero a través de cerrín y de sal, pues que una vez vuelva a brillar y vuelva a estar plasmado en las calles de Malagón. Así que eternamente agradecido con el capital humano de mi pueblo. La octava del Corpus, caracterizada por sus coloridas y elaboradas alfombras de cerrín y sal, vuelve a ser celebrada tras la pandemia por miles de vecinos que llenaron las calles para disfrutar de esta tradición tan especial.